La renta es de los buenos Mucha gente jugó ayer Mucha gente hace Por venir, de verdad De Margarita Villescuza Lo podemos ver, que aquí estamos trabajando De mejorar Con la intención de hacer Mi diputada Margarita Villescuza Y no pudo estar A ella presente, muy contenta Muy agradecida Protesta, cumplir Si es así Que la ley Felicidades Felicidades Para acá, por favor Gracias por ver el video